Esta celebración significa uno, salud, otro, producción, que siempre nuestros tíos mayores, nuestros abuelos, nuestros hermanos mayores veían. Hemos venido para recibir los rayos del sol, pero ahora los rayos del sol un poco oculto y eso también significa que este año va a estar bien, va a haber producción, prosperidad para toda la población de esta región. Eso es el pronóstico de nuestros mayores que en este momento estamos celebrando. Gracias. Gracias.